Hola que tal amigos seguidores del canal Azureñita de Juchiclana Nos encontramos en otro video mas en el río Truchas Asi como pueden ver gente Estamos disfrutando también nosotros El agüita La temperatura aqui Pues la verdad dan ganas de bañarnos amigos Y pues a ver si ahorita me he hecho yo un clavadito Ahí tan siquiera Esta bien bajito si lo pueden ver Y pues miren no esta tan Tan digamos que tan Tan hondo pues no Asi que pues Este es un lugar muy bello para muchas personas Porque aqui vienen nuestras mamas A lavar la ropa La señora, la vecina, la que ustedes Conocan pero aqui vienen a lavar la ropa Mis amigos y aqui podemos Observar mi gente Que ya esta una señora, que hay una Y aqui hay otra, bueno es Señora, ah no si 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 es señora Y aqui podemos ver a una señora Que esta haciendo Ah esta tirando el terrayazo O como se diga Pero aqui estamos mis amigos Estamos mostrandole tambien Los lindos lugares Que hemos tenido Bueno que tenemos aqui En la región calentana En la Puchitlán del Progreso Y si ustedes Se acuerdan O si ustedes saben Pues pueden darse cuenta Que aqui hicimos un video Con la famosa Con la hermosa Sureñita Fatima Fatima Si estuvimos 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 este de Bueno no estuvimos aqui Exactamente Pero estuvimos En el otro lado De aqui Estamos Nosotros este de Grabando con ella Hicimos un video Si gustan Ahorita se los voy a poner Al final Del video Para que vayan Y entren Y pues vean el video Del que les estoy hablando Asi que mis amigos Les voy a estar mostrando lugares Bueno unas partes Que tenemos tambien Para que ustedes Las disfruten Y pues tambien Les den ganas de bañarse Y como siempre les decimos No se olviden Suscribirse Al canal La sureñita de Juchitlán Y tambien mas que nada En el canal A Juchitlán Del progreso Alli estamos Tambien mostrando Mucho contenido Sobre esto Y de diferentes cosas Al igual tambien Siguenos en nuestras Cuentas De facebook Que es A Juchitlán mi pueblo La sureñita de Juchitlán Y a Juchitlán del progreso Y miren Un lagunero Un famoso lagunero A ver si enfoca la camara Y pues no Ahi esta Ahi esta Un famoso lagunero Intentaria agarrarlo Mis amigos A ver Pueden alejar la camara Ahi, ahi, ahi Ha que ser Cuidadosos Lentos Lentos Y se fue Bueno pues mis amigos Los dejo con este video Asi que pues Hasta luego Otra vez Otra vez, otra vez Amigos Estuve paseando Y me encontre Con una piscina Y la verdad No se No me da No me da buena espina Entrar aquí Porque no se Me da miedito Y esta bonito Y esta bonito este lugar Porque podemos ver La Lo que se llaman Las raíces de este árbol Y como esta así El árbol se ve Muy bonito Asi que pues vamos a estar recorriendo Todavia mas Allá hay mas Todavia Cosas por observar Si alcanzan a ver Allá hay un señor Está pescando Cheance Si hay la oportunidad Voy Y pues le hago unas que otras Preguntas Y si no Pues lo lamento Mi señor Pero podemos Pero bueno Como les dije Hay que seguir Caminando El cartenal es un bello pajarito Que en los campos Luce su color Con sus alas de color bonito Siempre va buscando un amor El cardenal es un bello pajarito, que en los campos luce su color Con sus alas de color bonito, siempre va buscando un amor, que bonito canta El pájaro cardenal, que alegra en los campos, con su modo de cantar Que bonito canta, el pájaro cardenal, que alegra en los campos, con su modo de cantar Ya no, otra vez Otro cachito, como dice Mejado Otro cachito, como dice Mejado 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 Mejado